¿Por qué la víctima tiende a sentirse culpable? ¿Por qué la persona que está recibiendo el abuso y el dolor acaba pensando que es su culpa cuando es la otra persona quien está siendo agresiva? Bueno, hay dos vertientes en esto. Uno es el terror psicológico. Y un poco lo que pasa en una situación de violencia es que el terror psicológico, el otro tiene esta habilidad desde el poder y desde la violencia de hacerte sentir que tú estás mal y que tendrías que pedir perdón. ¿El instinto de supervivencia de alguna forma? Yo tengo... El instinto de supervivencia es la segunda vertiente. Porque cuando nosotros vamos a sobrevivir hay una definición que es modo sobrevivencia que para nosotros sobrevivir... Imagínate que el cerebro colapsa las emociones. Y esto lo explico muy fácil como los rescatistas del temblor. Sí. Un rescatista del temblor. ¿Tú crees que antes de aventarse por una víctima va a pensar que está atorada? ¿Estará la cuerda bien? ¿Fuerte? ¿Será que el que está bajo pesa 250 kilos? ¿Será que mi esposa sí me ve? Si piensa, todo eso no se avienta. ¿Por qué dicen la expresión me cayó el 20? Después me cayó el 20. Porque el cerebro, después de que pasa la experiencia empieza a dar cabida a las emociones. En el modo sobrevivencia es esta sensación primitiva de sobrevivir. Y ya después de que sobreviviste empiezas a pensar ¿y si yo lo provoque? ¿Y si yo di pie a qué? Él no era tan malo. ¿Y si yo di pie a qué se porte así? Es esta parte... Y viene... Hay otra parte muy triste que es la parte culpígena de la sociedad que vivimos que nos enseña que la culpa es un valor. Hoy les diría que no sirve para nada. No, que sentirse culpable es un valor. Y a veces por eso estamos así. Por esas dos cosas. Por el modo sobrevivencia y por esta parte del terror psicológico de estas personas violentas y con poder. Ya. Y el miedo. Sí. Paréntesis nada más para los que no nos ven fuera de México. Colombia, Ecuador, y dicen ¿qué es eso de les cayó el 20? Que lo decimos muchos los mexicanos. Cuando cae el... En los teléfonos antiguos era una moneda de 20 centavos que la metías en el teléfono público y a veces si no caía el 20 no te daba línea para llamar. Entonces los mexicanos decimos nos cayó el 20 como que ¡ah, ya! Ya cayó el 20. Ya cayó la información. Ya entendí. Ya entendí. Traduzco porque... Y pasa después. Es desfasado. Exactamente. Perdón, tienes razón. No, no, no. Es que nos ponen mucho en los comentarios. ¿Ustedes son mexicanos? ¿Creen que todos hablan como ustedes? No, yo sé que no. Ya lo aclaré. Pero... Y la gente... Sabes que la gente enloquece porque después de que ya pasó el momento difícil dice ¿y ahora por qué me siento mal? Y ya pasó. Y ahí es donde viene toda la carga emocional. Y ahí es donde viene esa carga emocional. Te veo con ganas de preguntar. Venga. Le quería hacer un comentario de esto que dijiste. Todo esto que dices efectivamente. Pero sabes también a mí que me sucedía en mi caso que él cuando ya veía como que me iba a caer el 20 justamente que yo iba a entender y así. Y entonces él se ponía en el traje de la víctima y se pegaba incluso con la pared. ¿No? O sea, se daba de topes contra la pared y me decía soy malo, soy malo, soy malo, soy malo. Entonces yo le decía no te pegues. Y me decía es que me voy a matar. Entonces es una confusión entre que tú eres la culpable y después tú no eres la culpable y entonces me voy a matar y caes en unas manipulaciones terribles. La manipulación es un elemento importante que te hace irte a vivir con él ahí. Yo no quiero que se mate pobre. Además de que injustamente está detenido y ahora se va a matar porque yo no estoy con él, yo me voy a ir a salvarlo. Así es. Y también hay otra cosa como esta idea de yo voy a poder salvar al otro que es una idea nada más porque nadie nos salva. Salvamos a nosotros mismos. Ahora cuando el victimario hace eso me da curiosidad. Cuando el victimario hace eso que estás describiendo ¿es maquiavélico? ¿Él sabe lo que está haciendo? ¿Tiene un entrenamiento psicológico y sabe lo que está haciendo? No, no siempre. No siempre tienen ese entrenamiento. Hay dos. Hay muchos que sí los muy entrenados a hacer ese tipo de violencia. Sí. Pero hay otros que en su arrepentimiento instantáneo enloquecen. Se quieren castigar. Se quieren castigar y decir no, no, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo estoy haciendo esto? Pero es una enfermedad. Tenemos que entender que es una locura. Es gente enferma. La violencia es una enfermedad. Sí lo es. Y en este caso Shulamit, bueno, pues mi psicóloga me dijo que es psicópata integrado, ¿no? Sí. Un narciso maligno. Sí. Entonces, yo diría que sí. Sí, sí lo es. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, los que quieras. Shulamit, ¿cómo le explicarías tú a la gente que nos, porque muchas mujeres nos los preguntamos, ¿cómo conectas la razón con el corazón cuando estás en una situación así? Porque te lo pueden decir de mil maneras, pero nos cuesta mucho trabajo poder dar ese paso. A ver, hay una disociación entre lo que es la razón, el intelecto y la emoción que tiene que ver con la sobrevivencia, que es parte de lo que acabo de decir. Y necesita pasar un tiempo considerable que viviste eso para que las emociones te puedan acompañar, porque la fuerza viene de no sentir, aunque suene ilógico. De ahí viene la fuerza. Esta parte de locura, yo me comparo contigo en el sentido que pienso de lo que me atreví a hacer en mi secuestro, de las cosas que me atreví a preguntar, y dije, estaba loca, ¿cómo me atreví? Mucha gente me lo ha preguntado. Y era esta locura por sobrevivir, por negociar mi libertad. Claro. Y muchas de las cosas que tú hiciste y me atrevo y entonces vendo esto y vendo, vendo, vendo y voy a sobrevivir y me voy a mostrar y me voy a mostrar. Es algo, vamos a decirlo, lógico. ¿Cuándo entra este empate? Cuando estás fuera de peligro. Ahí es cuando puedes. Mientras estás en peligro, está muy difícil pedir que puedas hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es una cosa primitiva que tenemos, esta cosa de poder volver a vivir. ¿Tiene sentido? Tiene sentido y a mí me gustaría, digo, las que nos están escuchando y que están en una situación así, sí es fundamental pedir ayuda, porque a estas conclusiones en ese momento una no llega. Claro, estás en medio de la tormenta, no puedes. No puedes. Es el huracán y estás en el ojo del huracán, como no puedes ver con claridad. Definitivamente. Y ahí es donde una vez más el tema de hay que hacer tribu, ¿no? O sea, entre todos, no solamente entre mujeres, sería lo obvio, pero entre todos. Yo digo, ¿por qué no hacemos tribu? ¿Por qué no contamos nuestras historias? ¿Por qué no decimos la verdad de lo que vivimos? Sin vergüenza. Pareciera ser que socialmente es vergonzante compartir historias de dolor. En una mesa hay que compartir el éxito, hay que compartir lo bien que te fue y no, porque cuando estas historias se abren muchísima gente se beneficia de ellas y ¿qué crees? Se atreve a contar sus historias y eso es hacer tribu. Sí, el miedo a contarlas es obviamente por el juicio. El que dirán, ¿no? Porque entonces exactamente, te van a decir que eres una tonta, que no pudiste, que no sabes, que estás ahí porque quieres, pero no saben realmente cómo estás tú emocionalmente y cómo la autoestima la tienes totalmente quebrantada. Entonces, imagínate nada más lo que es ir al súper, por ejemplo, y no saber qué leche comprar, porque si no hay X marca que le gusta a tu esposo, sabes que se va a enojar si compras la otra marca y entonces estar así como que, no, espérame, no, 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 se va a enojar. O sea, el tener que estar pensando todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a decir y todo lo que vas a pasar para que no se vaya a enojar por algo que tú crees que estás provocando y luego te castigan, ¿no? Y ahí viene la revancha y es que no trajiste, mira, ni siquiera eres buena esposa porque no trajiste la leche, ni para traer la leche adecuada puedes, ¿no? Eres tan tonta, eres tan estúpida que no puedes ni siquiera hacer eso. Entonces se te va mermando y mermando toda esta autoestima y cada vez te sientes más débil y cada vez dudas más con decisiones tan simples como eso.